El usuario arroba THV se convirtió en tema de conversación en todo el mundo después de pisar Instagram y romper el récord mundial en menos de una hora, un verdadero testimonio de la abrumadora popularidad de Kim Taehyung, a menudo llamado V, estableció otro récord mundial solo unos días después de ser el primer asiático en superar los 19 millones de me gusta en la plataforma. Taehyung ahora se ha agregado oficialmente a la lista de publicaciones con más me gusta en Instagram. Él es la décima celebridad en la lista, clasificado con superestrellas mundiales como Ariana Grande, Billie Eilish, Cristiano Ronaldo, Kylie Jenner, etc., además de ser el único asiático en la lista, también es el titular de la cuenta más nuevo. La cuenta arroba THV se creó hace solo 4 meses, el 6 de diciembre de 2021, con miembros de BTS. Gracias a la cantidad de seguidores entusiastas y altamente comprometidos, el nivel de interacción promedio de V supera a otras estrellas entre 5 y 10 veces. El perro mascota de Geontan, también conocido como Tani, también es amado en todo el mundo. La publicación de V sobre el perro es la que alcanzó la marca de los 19 millones, más fotos en la publicación. Geontan es uno de los perros más famosos del mundo y una verdadera estrella. Los fanáticos celebran el cumpleaños de Geontan todos los años con muchos eventos de caridad y lindos proyectos. Los ARMY realmente quieren perder el corazón con esta noticia. Quien recuerda el caso en que los periódicos extranjeros subtitularon la cuenta de Weverse como de V, no de Geontan. BTS necesita inscribir a Geontan de inmediato. La popularidad supera a las personas mayores así. Ninguna cantidad de corazones es suficiente para este par de Taetáetanis.